Hace un mes atrás, lancé una pregunta a nuestra comunidad de fans. ¿Cuánto es lo mínimo de Robux que te haría feliz de ganar en un sorteo? O sea, digo mínimo. Te ganas 50 Robux en un sorteo y ya eres feliz. ¡Yee! Pero si te ganas 30 Robux, pues te pones triste y no eres feliz. ¡Oh! Puse varias opciones sensatas y racionales, como para hacer varios sorteos con muchos ganadores. 20 Robux, 30 Robux, 50 Robux, 100 Robux. Y como chiste, puse una última opción. Al final, la gran mayoría me dijo que no se conformaban con menos de 1000 Robux. Y yo pensé, ¿Están locos? ¡Efe, efe, 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 efe! Pero luego dije, ok, YOLO. Ya somos 45.000 fans y nunca hice un especial ni preguntas ni nada. Así que esta será mi manera de celebrar y agradecer tu apoyo a mi canal. Regalaré 1000 Robux a una sola persona. Pero esto no lo quiero dejar a la suerte. Será solo para el mejor fan. Tú ya sabes cómo juego yo en este canal. El premio se lo llevará la primera persona que me diga 12 palabras secretas con el título del video y el minuto y segundo donde sale. Solo un ganador se llevará los 1000 Robux. El requisito para ganar este premio es que estés unido a mi grupo de Roblox. La fecha límite para encontrar a un ganador es hasta el 31 de agosto. Además, regalaré un Kitsune de Adobe que vale 600 Robux para la persona que obtenga la mayor cantidad de pulgares arriba en su comentario en este video. Solo tienes que comentar qué nombre le vas a poner a tu Kitsune y tu nombre de Roblox para poder darte tu premio. El ganador del Kitsune lo elegiré el día 31 de agosto. Y entre todos los que hagan un comentario con el nombre de mi rey mono en mi próximo video de Roblox, sortearé un grifo legendario que vale 600 Robux. Ese sorteo también se hará el día 31 de agosto. Muy bien amigos, mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.